Se realizó esta mañana la presentación de la lista 90 que respalda la candidatura a la Intendencia del Ingeniero Yeru Pardiñas y al escribano José Daniel Aquino como primer titular en la plancha de candidatos a la Junta Departamental del acto que se desarrolló en la sede de la Departamental Ramón Ángel Viñoles en calle Wilson Ferreira. Participó el dirigente nacional Eduardo Lalo Fernández quien está en Melo en apoyo a la candidatura de Pardiñas. Por supuesto que apostamos primero a que el Frente Amplio sea gobierno aquí en Cerro Largo y por supuesto con la candidatura de Yeru que es un compañero y un hermano del alma para mí. Y al día de hoy decimos que a ver que Salto venimos muy bien, que Paysandú también, que en Artigas está cabeza a cabeza pero vamos bien, Río Negro es la gran sorpresa donde el Frente va, parecería que ya a definir y luego, bueno, hay una serie de lugares donde está muy parejo todo excepto Canelones y Montevideo donde las ventajas son claras pero nosotros tenemos confianza en que en los últimos días va a prevalecer lo que han sido las políticas del Frente Amplio en aquellos lugares donde hemos sido gobierno y vamos nuevamente a reiterar los gobiernos del Frente. Es decir que se va a recuperar o a ganar algún departamento que no teníamos y los que tenemos creemos que en definitiva se van a mantener.